Un beso a mi dulce princesa Así que quiero que ustedes cierren los ojos Y la doncella a la que yo le de esta flor Va a ser a la que le voy a dar un beso de amor Para terminar este video ¡Cierren los ojos! ¡Ay no! ¡No puede ser! Con mucho amor para ustedes, mis niñas Si es que la doncella a la que le toque la rosa Va a ser a la que le voy a chupar esa jeta ¿De qué estás hablando? No me parece, ellos son ex novios Sí, estos ya se han dado Mis Oni, espero que nuestra amistad se haga muy fuerte con esto Con el poder de la amistad Espero que este beso nos suma para siempre ¡Oh my God! ¡De peluca! Miren, si yo no gano, les dejo a hablar No, ¿en serio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le doy beso a la señorita? ¡Sí! Beso, 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 beso Beso